Volvemos a Marcelo. Y ya está Marcelo con la entrevistada. Exactamente, muchísimas gracias y lo adelantamos en lo que tiene que ver con el Día Mundial de la Actividad Física, algo de lo que carece el móvil, pero en este caso para dialogar con la... Sí, es la verdad, es la verdad. Nuestra fuente de consulta siempre con Meli Barolo, gracias por atendernos y reforzar siempre la importancia como pilar fundamental en la promoción de la salud. Gracias Meli por atendernos, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hola, ¿cómo andan? Buen día, para mí siempre es un gusto estar siempre al lado de ustedes. Bueno, hoy, nosotros hace toda la semana que estamos trabajando sobre la educación física, sobre, bueno, más siempre lo trabajamos, obvio, en la escuela, pero es como que esta semana lo profundizamos, explicamos a los chicos, tratamos de hablar de distintas formas para que ellos también le transmitan a los padres lo que es la actividad física, la importancia de hacer actividad física. Y bueno, en este caso nosotros trabajamos toda la semana con actividades especiales y a partir de hoy, miércoles, jueves y viernes, los chicos van a ir al lago, sí, por medio de la municipalidad, hacer distintas actividades. ¿Qué importancia siempre iniciar desde las bases, no? Para mí es primordial la actividad física, moverse de cualquier forma, caminar, salir en bici, estar en movimiento es salud para la mente, para el cuerpo, yo creo que es para el bienestar, yo creo que más allá de que la educación física nosotros la vemos por adentro de la escuela, si hablamos de la actividad física, como nos lo vemos, es sumamente importante, sumamente importante. Magui, Luchi, la está escuchando cuando tengan alguna consulta, no hay ningún problema al respecto y también lo abordamos al comienzo del móvil, Meli, aquellos, que creo que somos muchos, que intentamos, pero que no tenemos esa fuerza de voluntad, ¿cuál es la posibilidad o cuál es la manera para iniciarse en cualquier tipo de actividad física, no? Sí, la persona que es vaga, a lo mejor, entre comillas, o le cuesta, es difícil hacer solo, por eso, viste, la gente ocurre a los gimnasios para que la gente, para que el profe le dé clases, porque así se incentiva más, está aquella que puede salir sola, yo siempre lo que digo es que lo intenten. Bueno. Se nos cortó el móvil, ya vamos a tomar contacto con Meli, con los chicos, allí para hablar acerca de este día mundial de la actividad física, ¿eh? Sí, y viste que ella también se refería a lo que nosotros planteábamos al inicio del programa, que por ahí cuesta empezar, pero después es un hábito que es súper importante mantener en el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Regresamos chicos, dale Marce con Meli. Sí, Meli. ¿Sigo? Bien. Entonces es como que por ahí, yo siempre digo, hay que tratar de hacer actividades que nos perduran en el tiempo, no hacer cosas que porque me siento gordo hago ahora una semana, porque comí mucho el fin de semana, no. Para mí la actividad física es salud, la actividad física, como vuelvo a repetir, es bienestar, particularmente a mí, que me apasiona, me gusta mucho entrenar, siempre se lo trato de transmitir a la gente, salgan a caminar, salgan en bicis, porque es vida, la actividad física es vida, nos ayuda mucho al bienestar del día a día, de agacharme, de levantar un pie para cruzar un canal, lo que sea. Yo creo que una persona que se mantiene en movimiento se nota, sí, a la larga cuando seamos más viejitos. Sin duda. Una consulta más y después le doy pase a los chicos. ¿Qué análisis podés hacer de actividad física versus pandemia? Yo creo que nos ayudó mucho la pandemia, a mucha gente a concientizarse sobre la actividad física. Que vos, si bien adentro de la pandemia fue duro, porque, bueno, en el caso mío que corro, corría dentro del patio, hacía cosas que realmente eran una locura, pero para mí la pandemia hizo que la actividad física sea aún el porcentaje mayor de gente que haga. Es increíble la cantidad de gente que sale a correr, que sale a caminar, que sale en bicicleta. A mí, por ejemplo, particularmente, y se lo digo a todos, yo ver a la gente hacer actividad física me da felicidad. O sea, me llena el alma ver que caminen o a la gente que tiene alguna enfermedad y demás. Es satisfactorio para nosotros, profe de educación física, ver a la gente que se mueva. Sin duda. Chicos, ¿alguna consulta? Nos está escuchando Meli. Meli, ¿cómo estás? Luciano te saluda. Buen día. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Bien. Estamos en un momento excepcional en cuanto a la oferta de actividades para hacer justamente algo desde lo físico, porque uno se remite a unos, supongamos, 20 años atrás. Estaban los gimnasios, pero bueno, la gente tenía que buscar algún deporte, algunos hacían tenis o fútbol o básquet, pero es como que ahora aparecen un montón de reductos, muchos instructores de zumba, mucha oferta dentro de los gimnasios. ¿Es un momento excepcional y como para aprovechar? Sí, sin dudas. Esta es la época donde todo el mundo empieza a querer hacer actividad. Yo particularmente le doy un consejo a la gente, hagan la actividad que hagan, que sean bien informados, que la hagan bien, que no hagan por hacer, porque me dijeron que esto me hace bien o me dijeron que esto me hace bajar de peso. Cualquier actividad mientras te muevas está bueno, pero informarse. Informarse antes de hacer, por mi salud, por mi... Yo siento que ahora tenemos un abanico de cosas donde antes era ir a un gimnasio o salir a caminar o correr. Ahora tenemos de todo, tenemos strom, tenemos zumba, tenemos kimbox, y tenemos un montón de cosas. Entonces, está buenísimo, porque en buena hora que haya un montón de cosas, pero que la gente antes de realizar la actividad... Para eso estamos nosotros los profes, para que nos podamos guiar a la gente, y sin dudas, cualquier actividad que hagan es súper valorable. Meli, ¿cómo estás? May, te saluda. Meli, por ejemplo, para una persona que estuvo un tiempito sin hacer nada y ahora quiere retomar o iniciar la actividad física, ¿qué es lo más recomendable? Iniciar de a poquito, una caminata, algo más bien, una actividad física no tan, digamos, de alto impacto. ¿Cómo se arranca con la actividad física para que también perdure en el tiempo, y por ahí no pase esto de estoy entusiasmado, entusiasmada, arranco, pero después no puedo tener continuidad? Sí, yo sostengo que la actividad, si vos sos una persona que viniste toda la vida haciendo actividad, como siempre digo, el cuerpo tiene memoria. Pero para eso, yo dejo dos meses, trato de empezar tranqui, adaptándome a diferentes ejercicios, y después sí, ir incrementando cada vez un poco más. Yo creo que uno conoce su cuerpo, sabe hasta dónde dar, y, por ejemplo, bueno, a ver, yo caminaba y dejé de caminar, bueno, no es lo mismo que ir a un gimnasio y dejé un gimnasio, porque al principio empezaste, duele todo y demás, pero yo siempre digo, el cuerpo tiene memoria, o sea... Meli, a ver, con el tema, otra cosa me parece interesante, seguramente vamos a consultar tu opinión, que debe ser en positivo también, pero hoy es un momento donde incluso las municipalidades, las comunas en la región, también están otorgando lugar a la actividad física, quizás para aquella persona que no puede pagarse un gimnasio, que no puede pagarse un profe. Entonces, creo que como nunca también tenemos las áreas deportivas de los municipios. El caso, bueno, de la ciudad de Morteros, con programas casi de todo tipo, entonces me parece que suma también para la actividad física eso, ¿no? Sí, a mí me parece fantástico, hablo desde acá, desde Morteros, me parece fantástico todo lo que tienen, realmente es admirable el grupo de running, el grupo de... bueno, hacen yoga en los barrios, hay gente que no puede pagar, hay gente que no tiene recursos, y hay gente que no le dan los horarios, otros horarios que estos que tienen a Muni, y la verdad que mi parte es felicitarlos, porque realmente promueven a la actividad, y yo viendo que voy a correr a todos lados y veo, sí, los otros municipios, y hay algunos realmente que no tienen ni la mitad de lo que tenemos acá en Morteros, y es excelente, aparte es de... hablando con Laura, bueno, Riboira, que tiene ritmos, hablando con los chicos de running, y bueno, yo tengo una maestra acá que hace ritmos, y ella está muy feliz, y es un grupo re lindo, y la gente aparte, como vuelvo a repetir, hay gente que puede pagar una cuota, pero que va a la municipalidad, porque se siente bien en el grupo, porque le gusta, porque... sí, porque por el horario, y hay otra que no pueden, entonces es un buen recurso para poder hacer distintos tipos de actividades. Excelente, Meli, no sé, ¿alguna consulta más? Y si no, directamente cerramos aquí la serie de consultas, si tenés algo más para... No, obviamente que, como bien vos decís, Meli, es siempre bajo la supervisación de alguien que conoce, porque después, si no, si uno hace las cosas sin saber, podés también tener lesiones, y por ahí hasta perdés el interés y las ganas de entrenar, ¿no? Que eso no está bueno. Por eso es fundamental, me parece que el mensaje sea, empecemos a hacer actividad física, es importante, pero no cualquier actividad física, y siempre también recalcar, acudir a los profesionales que saben y que nos pueden ayudar. Sí, sin dudas, yo creo que los beneficios de la actividad física son muchísimos, nada es malo, bien hecho, nada es malo. Por eso yo los invito a todos a moverse, que se activen, si no tienen dinero para pagar un gimnasio, que salgan a caminar, si no lo tienen, la MUNI tiene todas las actividades, pero los invito a todos, no por esta semana, sino que la actividad física perdure en el tiempo y que sea para todos. Gracias, Meli, de otra parte. Muchas gracias, Meli. No, yo siempre digo que el cuerpo de verano se construye en invierno, no hay milagros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, Meli. Chau, Meli. Entendiste, Cristian, ¿no? De diciembre a febrero no existen los milagros. Sí. Lo raro, Marcelo, es que vos dijiste algo, bueno, la verdad que el móvil no estaba acorde, y es como que él copó la parada, no, no, hablá por vos, una cosa así. Sí, se notó eso al aire, cuando dijiste, no, no estamos bien físicamente, y él dijo, no. No estamos bien físicamente. Es la verdad, pero es como que él puso, hablá por vos. Es la verdad. Mirá, mirá. ¿Vos creés que estás bien físicamente? No, estoy para atrás. No, 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 bueno, ahí se dio vuelta como una media. Ah, él dice unas cosas y después los 10 minutos cambia, así que... Gracias, chicos, ¿eh? No, no, pero no, necesitamos volver. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, Marcelo. Gracias, Marcelo, hasta mañana.